Polo, el verde, olivo, el casco, la mirada no le ven Veinte camionetas siguen al sujeto, muy bien cuidan de él Por ser de la baja, gente que trabaja, carga un fierro, se interesa y se faja Cálele a ver si hay quien piense que la cuaja De morrillo le brilla el colmillo, por la noche reparte el bolillo Si la carne es dora, afila su cuchillo El gobierno quien aparenta ser lo que anda con él Veinte camionetas siguen al sujeto, muy bien cuidan de él Por ser quien trabaja, estado de la baja, carga un fierro, se interesa y se faja Cálele a ver si hay quien piense que la cuaja Sofisticado es el armamento, reclutada y canta en campamento De antitanques, la granada y de fragmento Si por la espalda me buscan, mi gente tora y enfuscan La muerte escupe y chamusca, al que a mi terra introduzcan El secuestro es prohibido y el cobo también Ya los tengo advertidos, no se la jueguen De negro van vestidos, son gobierno y bandidos Cascos verdes de olivos, equipo repartido ¡Suscríbete al canal! Gracias.